Sabaneras, a rica salsa, ya nos damos gracias a todos ustedes, nada más y nada menos. A esta es la salsa de Chucky, ¡vale! ¡Vámonos! ¡Qué linda hoyola! La famosa Yes de Misiones. ¡Oh! ¡Dice! ¡Salsa! No encontrarás amor igual, como el que dejas hoy aquí. A nadie más podrás amor, ¡oh no! Porque tu amor se queda aquí. No encontraré otra mujer, que a mí me queda como tú. A nadie más podré creer. ¡Ya te acompaña la banda! ¡Ya te lo vamos a pasar! Porque tu te dervas, mi amor. ¡Buena música! ¡Todo loco! ¡El sonido, sonido superchiqui! Y, 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 ¿por qué? La famosa. El famoso físico del juez. ¡Esa noche! ¡Sí! Tú me dijiste. ¡Ya nos acompaña la banda, la hermosa chica! ¡Qué hermosa chica! ¡Qué hermosa chica! ¡La banda de los suentes! ¡Lum! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche es famoso bueno! ¡Orale! ¡Una música reloj! ¡La banda UDG! ¡La banda de calderas! ¡Al presente! ¡La famosa carmen venga la famosa! ¡Lum! ¡Garra presente! ¡Oh! ¡Y, y, 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 porque! ¡Nos dijimos! ¡La banda de calpita, luz! ¡El famoso llamante! ¡Lum! ¡Sagrado por mi ser! ¡Esta noche presente! ¡El famoso tractor! ¡Por el interior! ¡Que hicimos así! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Ahorita salsa ya nos da muy gracias! ¡La chica cumpiapena! ¡Por qué! ¡Se traga por el vento! ¡Están todos exiliados del sabor! ¡Ocho con un gozo! ¡En su aniversario! ¡Ese! ¡Tú me dijiste adiós a mí! ¡Todo el mamá son poligoma! ¡Malditos par! ¡Sí! ¡Sabroso! ¡Baila bonito! ¡Borros del alto! ¡Churros locos! ¡Venga el margarón! ¡La famosa carmen venga! ¡Para Julie! ¡Toda la barata! ¡Toda la dieciocho! ¡El ocho! ¡El famoso Pompeyo! ¡La mano presente! ¡Buena música! ¡El famoso Chavita! ¡Escreva la bola afuera! ¡Me dejas muy triste el solido y llorando! ¡Que me cumpla su amor! ¡Me sigo amando! ¡El carón inseparable es de la seis! ¡Esa noche el famoso! ¡Y que el chico! ¡La famosa Miguel del Calvo! ¡Me cambiando de tiros! ¡Ya pasó! ¡Nos vamos a vivir! ¡Vivir sus sonidos! ¡Malditos par! ¡Los los primos de Sagrera! ¡El famoso Luis y Kike Paquito! ¡Se habla morgera sin dormir! ¡Ay te! ¡Tú no estás así! ¡Nos vas a ir a podr a vivir! ¡Malditos par! ¡Malditos par! ¡Escreva su pinca y la pinquivatía! ¡Por qué! ¡Escreva la música! ¡Escreva la voz! ¡Escreva la voz y la bella! ¡Amora! ¡Amora! Amor, la más bella, todos los exiliados en el sabor, el famoso coclín, todos los chocos jugosos, hace tiempo que salí de mi barrio, pero del barrio, no salió de mi toda la banda presenta el rey que ya crece mientras el famoso chucilindo, el hermano Samuel, y el famoso chocos jugoso. Tu gozo, y si, porque me vengas muy triste, sonido y llorando, es algo así, me llego el famoso chocos jugoso, y si, me estoy muriendo de cosas, y tu calor no sé vivir, un fracaso chocos jugoso. Hoy es mi madrugada, paso la noche sin dormir, porque tú no estás aquí Y por qué, y por qué te fuiste así El famoso bracito, y se me da la bola, chela, chelita, ahí va, ahí va, se me da la bola, salsa, oh, el famoso yegua, bueno, puro caribe, los vamos, gracias, oh, Kevin Loyola Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, nosotros vamos, ya tenemos el servicio hasta estas horas, y nada más y nada menos nosotros hemos acabado el show de esa noche, guayas noches Agradecemos a todos ustedes Years ago, a legacy was born A todos los chocos jugosos, gracias It's dedicated to the cult Volvemos a la próxima, de parte del famoso Chucky Estáis lo chica de lleno Gracias Nos vemos la próxima, que famoso gordo Que el famoso chocos jugoso El patrón del trailer Porque de eso es que lleva y trae a toda la banda chocos jugosa, el famoso Defcon 1 Así podes Gracias Nos vemos la próxima, de parte de la boca de la ciudad de Puebla Nos vemos la próxima Y nada más Baby ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!